¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí Yo renunciaré a tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho Sintiéndote en mí y yo en ti No renunciaré a tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo Al sabor de tu gota No renunciaré ¿Qué es, Maracucho? Hola, ¿cómo estás tú, Ole? ¿Cómo estás, Menigno? ¿Y el mugre de Chonchón? Ahí, comprando los formularios Mire, tú no tienes ningún dato para la carrera de hoy Filo, ¿vos estáis loco? ¿Cómo le vas a pedir vos datos al viejo si eres tan bajes para abajo que el carrizo? Vamos a ver quién es que está empabado Hoy, pegó seis Mira, con la pava que te ha caído encima vos no pegáis uno ¡Epa, Pelabre! ¿Cómo estás, Maracucho? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mira, Chonchón, ¿vos crees que te dé un consejo? Ajá Seguí a tu cuadro por otro lado porque Leomenino tiene una pava arriba y esa se pega No, no, momentico, chico Es pava machanada, ¿vale? Leomenino sabe más de qué gallo que tú mil veces, chico y te lleve una morena No le párate No, no, quieto que tú verás que esta noche van a venir a pedirlo prechado Mira, Artín, aunque peguéis los seis te va a alcanzar la plata para pagar tantos líos que estáis metido Pagándole al apogado a Lucho para que te lo sacan de la cárcel No, no, momentico no te pongas con eso porque eso es delicado, ¿viste? Quédate tranquilo Yo, yo no quiero ofender al viejo Viejo Vos sabés que no quiero ofender Vos sabés que a pesar de todo estoy aquí para ayudarte En lo que sea Si yo pego el cuadro esta noche estoy en tu casa llevándote la plata para el abogado Vos sabés que es así, ¿verdad, Leomenino? Y a propósito, Leomenino ¿Cómo sigue lo de tu muchacho? ¿Te podemos ayudar en algo? Bueno, la ayuda que nos pueden dar es dándole unos daticos y para decir pegamos seis ¿Eh? ¿Qué nombre lo da? Yo tengo unos datos bien buenos que no quería dárselos a nadie pero ya que se trate del viejo vamos a utilizarlo para que saque a su muchacho de la cárcel y así se le acabe el tormento del viejo preso Bueno, vamos, vamos, vamos Bueno, mira, aquí está, pues Aquí tenés, pues Anótalo ahí, pues En la primera En la primera, el once Mira, pana Yo estoy seguro que ahorita mi viejita está haciendo un cuadro de cinco y seis, ¿verdad? Tú sabes, parece que me ganamos una platica y me saca de aquí, ¿verdad? ¿Y tú sellas, flaco? A veces, a veces Yo siempre sellaba, vale Y una vez hasta pegué un cuadro con seis caballos ¿Pero qué, baja, vale? Tremendo mercado libre Porque lo que hemos nacido para estar fregados Chico, vale Ya estás pensando en caballos ¿En qué caballos? Eso no ayuda a nadie, vale Ya estás pensando en un atraco Un atraco así, gordote Sigue pensando en atraco Mira, mira dónde estás por los atracos Bueno, ¿y qué, vale? Eso te consta Estar aquí preso por eso es un atraco Pero tú no existes nada inocente Y estás aquí igual que yo ¿Entiendes? Fue, vale Momentico, momentico Eso no es aquí, vale Tú retírate para allá Vas a entrepar con el pana, vale ¿Qué pasa, vale? Si él no cree en eso eso es problema de él Eso no es problema tuyo Tú con tu problema y él con lo de él ¡Óntale! No Mira Te voy a hacer una cosa Aquí tienes que tener tú mucho cuidado con lo que dices Aquí hay mucho guillo Oye Y hay mucho pillo Especialmente un tipo que le dicen patigancho Tienes que estar pendiente de él ¿Bien? Mmm Y hablando de todo ¿Cómo sigue tu problema? ¿Te sigue bromando tu novio? Mira, yo preferiría no hablar de eso ahora Épale ¿Qué tal? ¿Cómo están, mi loco? ¿Cómo se siente? Ah, se lo dije, ¿no? Se lo dije Mira, que iba a estar tranquilito porque esto es más espacioso Pero claro ¿Y qué, mami, pana? ¿Ya sé yo usted? Sí, yo todavía Ah, bueno, tranquilo que ahora viene mi abogado por ahí y yo le doy el cuadrito para que no lo se haya ¿Ok? Ah, bueno Bien La computadora de vuelo ¿Está lista? Sí, estoy realizando los últimos chequeos operacionales Bien Bien, continúe con eso Álvarez Venga acá Buenas Buenas ¿Qué le pasó a Álvarez que llega hasta ahora? Ah, mire, ingeniero lo que pasa es que tuve que ya matriculaba mi carro y bueno y usted sabe cómo es eso, ¿no? ¿Y por qué no pidió permiso ayer? Bueno Realmente, don Crisanto fue que se me olvidó Pero bueno esta mañana ya me llamé a Marisa para informarle Y como no había nada importante para hoy ¿Pero qué pasa? ¿Pasa algo? Bueno, es que la ingeniero y yo queríamos hacerle algunas preguntas ¿Preguntas? ¿Preguntas de qué? Sí, Álvarez Estaba recordando que el día del accidente usted me dijo que el avión de la compañía tenía un problema con el tren de aterrizaje Sí, claro yo lo reporté Y me indicó que usar el avión de mi tío Diógenes para llevar a mi tía a la hacienda Sí, sí, claro usted me dijo que tenía que volar ese mismo día, ¿no? Y bueno y él era el único que estaba disponible Sí y yo le dije que no quería utilizar el avión de mi tío Diógenes ¿Lo recuerda? ¿Pero qué es lo que pasa, ingeniero? ¿Pasa algo? Nada, nada Tenga la bondad de calmarse, Álvarez Eh, solo queremos saber algunas cosas Y no quería usar el avión de mi tío Diógenes Y le pedí que me consiguiera otro avión que estuviera disponible ¿Recuerda eso también, Álvarez? Pues sí, sí lo recuerdo Y usted insistió y me dijo que no había otro avión disponible Sí, sí, claro se lo dije porque era la verdad Era el único que usted podía usar el de su tío El problema, Álvarez es que revisando las órdenes de salida de ese día encontramos que el Cessna 182 estaba disponible Por eso es que no entendemos su insistencia en que la ingeniera volara en el avión de don Diógenes Nos parece sumamente raro ¿De qué le insistió en que usara el avión de mi tío Diógenes cuando el Cessna 182 estaba disponible? Ah, no, no a mí no me gusta esto, ingeniero Ustedes están dudando de mi capacidad profesional ¿Pero cómo puede explicarnos eso, Álvarez? Bueno, porque la ingeniero quería salir rápido, ¿no? ¿Usted se recuerda? Sí Bueno, usted quería un avión enseguida ¿Verdad? El Cessna 182 tenía que echarle combustible y prepararlo En cambio el de su tío Diógenes no, estaba equipado y listo para volar Es lógico, ¿no? Se hubiera tardado bastante tiempo mientras que yo lo preparaba En cambio el de su tío Diógenes ya se lo dije estaba listo Por eso fue que insistí tanto en que usted volara en ese Fue por eso Ay, inspector Ahí trajeron a los que mataron al portugués Los tienen allá afuera Ellos dicen que no tienen ¿Qué está leyendo, inspector? Ah No, este es el informe de la comisión técnica Es del caso del sabotaje del avión de Ari Mendes ¿Te acuerdas? Ah, pero ¿Y usted todavía está con ese caso, inspector? ¿Eso ya pasó a mano de un juez? Sí, chico Pero yo no sé Vale, hay cosas raras aquí que no me cuadran Pero bueno El caso ya no es asunto de nuestra competencia Ya eso está en manos del juez Es un asunto nuestro Ah, mira, López Cuando uno lleva esta profesión por dentro Uno nunca deja un caso en la mitad Sobre todo si tú sientes que puede llegar a algo Pero sientes que estás llegando a algo Es difícil Yo te lo digo Dejar un caso de esto por la mitad ¿Y qué es lo que usted está sintiendo en este caso, inspector? Fíjate tú que estos tipos de la comisión técnica chicos sí son detallistas Mira Esto es lo que se llama un informe bien completo Bueno, sí Pero ¿Y es que hay alguna indicación en este informe? Fíjate tú una cosa estos tipos te investigan hasta un tornillo Cualquier cosita que haya quedado de un accidente de aviación te lo investiga Cualquier cosa Le hacen pruebas le hacen exámenes le hacen de todo tipo de cosas Por eso te digo que es un informe bien completo ¿Sabes? Sí, pero es que hay alguna información precisa en este informe Sí, sí, bueno Hay algunos detalles ¿Quieres un cafecito? Sí, bueno Un cafecito Ligrito, ¿lo quieres? Sí, como mi conciencia Chico, pues es lo que te digo López, mira hay cosas ahí que tengo yo que averiguar Yo no sé, chico pero en ese informe hay unos detalles que me permiten pensar en una contradicción de tiempo ¿Cómo es la cosa? Algo referente al tiempo Algo, chico que me permite suponer que Pimentel podría ser inocente Mira, no tiene azúcar ¿No importa? No, no Sí, es como me gusta a mí Ajá Pues mira Como te decía López Mira Yo no sé, chico A lo mejor Pimentel no es el culpable Porque hay algo hay algo en la cuestión de tiempo que no me cuadra no me termina por convencer Pero una cosa inspector Y si Pimentel no es el culpable entonces ¿Quién fue? Ajá ¿Te das cuenta López? ¿Te das cuenta por lo que yo te digo que no se puede dejar un caso así en la mitad cuando a uno le gusta esto? Eso es lo que yo voy a tratar de averiguar Yo voy a descubrir quién fue el culpable Hay que tener mucho cuidado con Álvarez Por más que Damaso confíe en él tenemos que estar prevenidos A mí no me gusta nada lo que está pasando La carta astral indica problemas Bueno, lo que tenemos que hacer es no perder el control Doña Florentina A mí me parece que ese señor Damaso no está manejando bien este asunto Ay, ya Versailles ya Mira, Damaso es un hombre de toda mi confianza Es un hombre muy hábil Yo espero que sepa controlar a Álvarez si es necesario Le repito la carta indica problemas y no me gusta Pero claro que tienen que indicar problemas Tanto policía rondando por esos hangares y encima Manuela Larrazábal sigue siendo la dueña Es lógico que tengamos problemas, ¿no? No se trata solo de eso ¿Hay algo más? Son muchos los problemas Tranquilízate Mira, al fin y al cabo yo estoy al tanto de todos los problemas Y si es verdad son muchos problemas Ahora hasta mi nieta tiene problemas Anda toda nerviosa porque su marido le ha dicho que se quiere divorciar de ella Ay, esa niña Ay, que yo no sé Antonieta Yo me siento tan tan extraña tan vacía Es que cada vez que lo pienso me digo que no que no puede ser que esto me está pasando a mí Es que Santiago no puede pedirme el divorcio eso no puede ser Chica, a lo mejor si tú hablas con Santiago Si ustedes dos se sinceran sus cosas pueden llegar a un arreglo Lo que pasa Antonieta que Santiago no me quiere ¿Cómo vas a decir eso, chica? Claro que te quiere ¿Tú crees que el amor se acaba así como así de un día para otro? Por supuesto que no Esto como que definitivamente no tiene arreglo, nieta Pero Antonieta deja eso Estoy aquí con un problema tan grande y tú no haces más que jugar con la lamparita esa Bueno, es que se me cayó y se me rompió y esta alhambra me gusta mucho Pero no espera tanto compras otra y ya Ah, sí, seguro Seguro que voy a encontrar otra igual O sea que yo vengo aquí con mi problema ¿A ti te importa más arreglar tu dichosa lámpara? Es que definitivamente Chica, a mí nadie me va a escuchar nadie me va a entender Por favor, Ana Cristina ahora no te vengas a poner dramática Es que la verdad yo no sé por qué siento que todo el mundo está harto de mí que me saca el cuerpo Santiago para él todo lo que yo digo es una tontería me trata como una tonta voy a hablar con mi abuela y lo que hace es regañarme Ahora me vengo para acá y tú le das mayor interés a ese pedazo de lámpara Tú sí que eres malcriada, Ana Cristina Tú de verdad te crees el centro de atracción del mundo y no es así, ¿ok? Por favor Está bien Te voy con mi problema para otra parte Espérate, no seas boba Oye, pero estás súper irritable Me parece poco lo que me pasa chica Santiago me pidió el divorcio ¿Tú sabes lo que eso significa? Ay, tú, miente eso me tiene muy mal que no sé qué hacer qué decir A veces me provoca pero no está bien te voy a dar el divorcio vete bien lejos Pero pienso y Si se va de verdad Si de verdad me abandona Y te juro que si Santiago se va de verdad, de verdad yo me muero Es que Santiago no me puede hacer eso Mira, Ana Cristina Yo realmente no quiero ser pesada Pero eso yo lo veía venir desde hace mucho tiempo Acuérdate que te lo dije Te advertí que esto podía pasarte Mi abuela insiste en que hay una mujer de por medio Por supuesto que la hay Por supuesto Y como te dije la otra vez Yo no creo que sea Manuela Yo pienso que hay otra mujer Otra Pero ¿quién? ¿Quién puede ser esa otra mujer que me está sonsacando a Santiago? ¿Quién? Pues se va a divorciar Bueno, con esa noticia me recibió hoy Imagínate como aún me sentí ¿No? Pero es algo firme algo definitivo No sé Dice que sí pero Ay, Soledad No tienes idea de lo mal que me siento ¿Por qué? Ay, bueno porque sí porque me siento culpable me siento responsable ¿Él te dijo que se divorciara por ti? No, no, no Él dice que no que yo no tengo nada que ver con eso pero yo no puedo creerle ¿Tú estás segura que fue por ti? Siento tan mal que no he comido nada dentro del día y ni siquiera me provoca seguirme comiendo esto Mira, Magdalena yo te sugeriría que no te angustiaras tanto Del dicho al hecho hay mucho trecho El divorcio es algo muy pero muy difícil Ah, y tienes tu caso ¿Desde cuándo nos estás diciendo que te quieres divorciar? Y mírate a esta altura ni siquiera has hablado con el abogado Ay, qué Es que eso cuesta cuesta mucho Y aunque tú no lo creas para los hombres es mucho más difícil divorciarse que las mujeres ¿Tú crees? Un hombre solo se va de su casa cuando la mujer viene y le pone las maletas en la calle La mujer es siempre la que toma la decisión Pues esto no es así tan fácil porque mira todo lo que a mí me está costando con Julián Bueno, porque tú lo has dejado porque tú le tienes mucho miedo pavor, pues No, eso no es así Yo no estoy de acuerdo contigo Mira Para una mujer es mucho más difícil divorciarse que para un hombre Dígame si Santiago de verdad se divorcia ¿Qué pasa si Santiago de verdad se divorcia? Porque sería por mí Soledad Y nadie me puede quitar eso de la cabeza Mira, ¿sabes qué es lo que pasa Soledad? Que yo en este momento yo me siento como que si yo fuera la otra ¿Qué? Sí, la otra la malvada la que se mete en un matrimonio para destruirlo Ay, Magdalena por Dios pero no digas tonterías Es que es algo que yo no me puedo permitir a mí misma porque yo antes que nada soy esposa Soledad Soy esposa ¿Entiendes? Yo estoy en el otro bando en el bando contrario Pero es que eso que estás diciendo no tiene ningún sentido porque para empezar tú no eres nadie en la vida de Santiago tú no tienes nada con él tú todavía no has tenido nada con él Sí, sí pero yo de todas maneras yo me siento como que sí ¿Cómo se quema, Magdalena? No sé Yo no sé si fue que Santiago desapareció en un momento muy difícil en el momento más oscuro y difícil de mi vida pero lo cierto es que cuando lo veo cuando estoy cerca de él me siento como bueno como si como si algo en mí se iluminara como y me gusta cuando me mira me siento bien cuando me mira cuando me sonríe entonces me siento tranquila con mucha paz y eso es lo que yo no tengo cuando estoy en la casa con Sí y tienes razón entre entre Santiago y yo no ha pasado nada y yo estoy casi segura que no va a pasar nada pero esto que existe es algo por más que sea es algo pequeño insignificante pero es algo tan honesto tan bonito tan fuerte ay Soledad yo sé que soy una tonta pero no puedo dejar de sentirme responsable ay Magdalena yo yo de verdad dudo dudo que Santiago de verdad se divorcie pero si lo hace yo creo que de verdad tendrías que pensar en serio muchas cosas Magdalena porque tal y como tú dices las cosas entonces esa sí sería una prueba de amor esa sí sería una prueba que de verdad él te quiere bueno y como tú eres mi abogado te llamé porque quiero que te encargues de todos los trámites del divorcio así que quieres divorciarte de Ana Cristina tú definitivamente te estás volviendo loco Santiago no 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 simplemente quiero remediar una situación con la única salida posible de todo y todo eso porque te ilusionaste con Magdalena no no Tomás Magdalena no tiene nada que ver con esto está bien Magdalena no tiene nada que ver con todo esto en serio Tomás no se trata de Magdalena es que la situación entre Ana Cristina y yo es prácticamente insostenible entiende no hay manera de arreglarla y estoy convencido que la única salida es eso el divorcio mira Santiago un divorcio no es una cosa que se pueda decidir así de un día para otro un divorcio es algo muy grave algo que hay que pensar muy bien Tomás tú me conoces bien tú sabes muy bien que yo soy un tipo irreflexible yo pienso bien todas mis decisiones y créeme si te digo que no tengo otra salida que el divorcio es porque no existe otra salida yo creo tú tienes que ayudarme mira Santiago para mí todo esto es muy incómodo yo soy tu amigo yo soy tu abogado pero también soy amigo de Ana Cristina ah pero no me digas que tampoco te vas a hacer cargo de este caso es que no debo hacerlo Santiago es más quiere que te diga una cosa yo no puedo hacerlo mi amistad es con los dos pero la verdad que tú como abogado mío me has resultado un fiasco ya te he llamado dos veces y las dos veces te has negado a ayudarme mira Santiago no te ciegues vale acuérdate de algo ambos rechazos tienen un mismo sentido mire yo soy amigo de Ana Cristina ok yo soy amigo de los Arizmendi yo no puedo litigar en contra de ellos no sé lo que pasa es que tú últimamente estás perdiendo de vista muchas cosas no no al contrario es que ahora estoy viendo las cosas mira con mayor claridad Tomás sí claro tú ya vas a ver la cosa con claridad eso de de divorciarse así de un día para otro es lo único que puedo hacer Tomás mira ya mi relación con Ana Cristina no va hacia ningún lado no podemos vivir juntos he intentado todo para salvar mi matrimonio pero es inútil Tomás yo no puedo vivir con Ana Cristina bueno vamos a ver si esta lamparilla prende funcionó la verdad que tú eres bien maniática chico tienes que perder toda la tarde para arreglar esa lámpara vieja además perdí la oportunidad de llamar a Felipito para que le viniera a arreglarla él mismo ¿va a seguir con lo mismo chica? está bien no te moleste te lazo lonchiste bueno pero que no me hace ninguna gracia yo creo que ya hablamos suficientemente de eso ¿no? hablamos pero no lo suficiente no importa de todas maneras ya me voy pero no te vayas todavía quédate un ratito no tengo ganas yo lo único que quiero en este momento es tomarme unas pastillas y dormir profundamente por lo menos cuatro días seguidos anda chica quédate un ratito más si te vas ahora a tu casa lo que vas a hacer es sentirte peor más sola más triste ¿qué vas a hacer? siéntate ¿sabes? yo te veo aquí sola y no sé cómo puede yo no sé cómo puede vivir sola sin estar casada sin la compañía de un hombre debe ser muy difícil ¿verdad? sí pero yo escogí vivir así y no me quejo demasiado yo creo que no podría yo pienso que si Santiago me deja yo no podría vivir sola chica sin él es que yo nunca me había planteado las cosas así sí, sí yo te entiendo yo también pasé por algo así y creo que fue la época más difícil de mi vida pero tú te acostumbraste a vivir así ay, en cambio yo no, yo no quiero acostumbrarme yo no quiero vivir sola Antonieta yo me casé con Santiago y pensé que era para toda la vida jamás me pasó por la cabeza de que un día yo fuera yo fuera a quedarme sin él y ahora no sé qué hacer Antonieta yo sé que yo no voy a soportar la vida que tú llevas yo sé qué broma, ¿no? las mujeres las mujeres nos vivimos quejando siempre de nuestras parejas pero en el fondo no somos capaces de vivir sin ese sentimiento de amor protección que te da un hombre bueno es como si nos diera miedo afrontar la vida sola como si estar sola fuera algo vergonzoso y entonces cualquier cosa es preferible cualquier cosa menos quedarse sola mira yo lo único que sé es que Santiago no puede dejarme ese desgraciado no puede chica yo tengo que hacer algo yo no sé Antonieta la señora de las cartas chica la que te echó las cartas a lo mejor ella puede ayudarme tú dijiste que era bien buena ¿verdad? una maravilla y claro que te puede ayudar chica a lo mejor puede decirme quién es esa mujer que se está interponiendo entre Santiago y yo ¿tú no crees? por supuesto que sí te voy a dar el teléfono Tomaquita llámala llámala porque ya vas a ver que la señora Cruzita te va a ayudar ya verás ay Macario Macario tienes que darme fortaleza chico tú me diste esos dones para ver cosas para ayudar a la gente ahora no me puedes abandonar hay gente que necesita yo tengo que responderle ay yo sé que tú me entiendes y no me vas a dejar que yo le falle a esa gente que me necesita ¿ah? ay Macario con esta luz te alumbro para que tú también me ilumines para que me ilumines el camino que debo seguir para que me guíes en la oscuridad y aparte de mí los peligros y las falsas visiones Macario no me desampares Macario tú sabes que yo tengo que ayudar a esa gente que acude a mí porque en la medida que yo los ayude en esa misma medida Dios también me ayudará y tú sabes cuánto lo necesito yo también fíjate mamá si conseguimos por lo menos diez clientes más estamos hechas entonces sí que podemos empezar a verle la ganancia a este negocio porque diez clientes más ay mi hija eso es demasiado nosotras no vamos a tener el tiempo de hacer tanta comida pero es que es que es imposible ahora que hay que hacer un esfuerzo tenemos que conseguir la manera de tener más ganancias porque más ahora que que el negocio del carrito se cayó pues mi hijita yo sé pero es que mira yo no creo que humanamente nosotras podamos cocinar para diez personas más es que es demasiada que no puede ser ay ¿cómo va Chabela? ah listo comadre listo mija ya sacaste la cuenta sí y sabes una cosa necesitamos diez clientes más ¿tantos? sí es que si no no vamos a tener que hacer ganancia tú sabes que con mucho en la cárcel bueno tenemos que conseguir real como sea bueno eso sí es verdad caramba pero hacer comida para diez personas más no que va eso es como demasiado es lo que yo digo no que va amiguita no vamos a podernos otra zona imposible bueno vamos a tener calma la cosa tampoco es así yo estoy consiguiendo mi realito por otro lado acuérdate comadre que Macario me dio permiso para cobrar por los favores espirituales sí es verdad comadre y te ha caído tu buena platica ¿no es cierto? bueno sí más o menos ajá ¿y entonces? ¿por qué esa cara? ¿algún problema? no ninguno que no sé ahora que cobro por eso no puede evitar sentirme rara así como como más preocupada preocupada ¿preocupada? ¿pero y por qué? por la gente que ayudó me quedo pensando si hice bien si actué de la mejor manera si en verdad pude ayudar ¿entiendes? pero tú siempre has ayudado a la gente y les ha ido muy bien por todos tus consejos bueno sí es verdad pero ahora más que nunca me siento como más comprometida con esa gente por eso estaba ahí con Macario pidiéndole fuerzas porque es que no quisiera equivocarme con esas personas que confían en mí no quisiera ya voy un momento hola ¿cómo estás? ¿qué haces tú aquí? vine a visitarte Félix yo creo que yo hablé muy claramente contigo sí Antonieta yo sé pero te prometo que no voy a tardar mucho está bien ¿te oigo? ¿qué es eso tan importante que tienes que decirme? Antonieta es que tomé una decisión ah sí tomaste una decisión ¿y? Antonieta yo yo vine a decirte que quiero que quiero que te cases conmigo no 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 pero tú estás loco tú estás loco de remate por ti Antonieta y es por eso que quiero que nos casemos yo quiero que tú estés segura de mí y de todo lo que siento por ti mira Felipe sí sí yo sé lo que me vas a decir y todos esos problemas a los que tú me hablas mira me parecen totalmente superables que la gente nos va a criticar bueno que nos critiquen allá ellos que nos han contado la forma de ser felices pero yo sí Antonieta yo no voy a renunciar a ti por nada del mundo ya basta pero ¿qué es lo que tú te has creído? nada yo solamente te vine a pedir que te cases conmigo hazme el favor y te vas de aquí ya ¿de verdad quieres que me vaya? sal de mi casa Felipe Larrasaje sal antes de que yo pierda el control y te diga algo bien pesado nunca me hubieras dicho así por mi nombre por mi nombre y apellido sí me voy a ir pero después que me des una respuesta Antonieta te acabo de hacer la proposición más seria que le he hecho a nadie y tú todavía no me has respondido o sea que tú quieres que yo te responda pues no no me voy a casar contigo es más no quiero verte nunca más pero bueno ¿tú qué te has creído? es que tú no te has visto en un espejo eres un bebé Felipe y yo mi amor no tuve hijos porque nunca me gustaron los niños y ahora mucho menos puedo tomar en serio tu proposición Antonieta ¿a quién crees que vas a engañar? ¿a mí? Antonieta tú me quieres y tú mismo me lo dijiste el otro día mira Felipe yo no quería herirte por eso dije muchas cosas para ver si te convencía de que me dejaras tranquila pero tú has llegado al colmo ¿entiendes? pero es que tú a mí no me respetas es que tú no entiendes que tú me estás perjudicando con tus cosas pero bueno es que que de verdad tú piensas que yo me iba a fijar en ti chico mira Felipe a mí me gustan los hombres los hombres maduros que puedan compartir conmigo la vida de otra manera mira Felipito a mí los hombres como tú no me interesan para nada Antonieta estás diciendo cosas muy duras y yo te entiendo yo sé que lo que tú tienes es miedo miedo de enfrentarte al mundo y gritarles que me quieres que yo sí te hago feliz pero qué ingreído eres sí soy ingreído terco insistente y sobre todo definitivamente enamorado de ti Antonieta mira Felipe hazme el favor te vas de mi casa y no vuelvas más está bien por lo menos no me pediste que no te siguiera queriendo mira porque en eso si es verdad que no te voy a complacer adiós Antonieta pero yo seguiré insistiendo en esto hasta un bendito día en que tú me digas que sí con Antonieta ¿en serio compadre? sí hombre imagínate tú si cada vez que uno se enamora pensara en casarse pues estaría viviendo enrollado toda la vida pero es que compadre eso de Felipe no tiene sentido hay mucha diferencia de edad no hombre no no lo problemático no es eso a fin y al cabo eso le pasa a todos los muchachos tú lo sabes o es que tú nunca te enamoraste de tu maestra damas bueno la verdad que cuando yo voy a la primaria compadre te fías eso le pasa a todos los hombres en alguna época siempre uno se enamora de una persona mayor pero no se casa con ella no juega ahí es donde está el problema mira damas cuando yo estudiaba sexto grado yo tenía una maestra que se llamaba Josefina yo no estudiaba pero pasaba soñando en la clase con ella imagínate que hasta le dibujaba corazoncito imagínate bueno tú sabes todas esas cosas que hacen los muchachitos cuando se enamoran pero hasta ahí porque yo no le iba a pedir el matrimonio a mi maestra la verdad que hubiera sido un poco raro compadre que le pidiera matrimonio a la maestra ahí es donde está el problema con Felipe porque bueno un hombre se tiene que enamorar un pocote de veces uno debe vivir enamorándose toda la vida damas pero bueno uno no le va a pedir matrimonio a una mujer cada vez que se enamora permiso señor Arismendi le traigo maravillosas noticias que fue doctor me va a dar de alta si señor ya podrá irse para su casa al fin no más protestas un poco de reposo mucha atención en su casa y usted quedará siempre como nuevo felicitame compadre felicitame claro que si compadre es una gran noticia muchas gracias doctor muchas gracias que siga su recuperación y por aquí quedamos a sus órdenes con permiso muchas gracias doctor muchas gracias gracias doctor felicitaciones compadre caramba sí por fin ahora sí voy a ocuparme de verdad de un montón de cosas que tengo pendientes bueno compadre si es por el consorcio las cosas andan muy bien yo me he encargado de todo a su gusto sí sí yo sé yo sé yo sé que por hoy no hay problema damas pero tengo muchas cosas que hacer tengo que comenzar a ocuparme de lo de Manuela de lo de Manuela y de ese asesino de Lucho Pimentel aquí está la doctora Lara ¿la va a pasar? sí por favor hazla pasar me lo recono pase doctora Lara gracias hola Manuela ¿cómo estás? Patricia ¿cómo estás? te mandé a llamar varias veces pero no te localizaban estaba todo el día en los tribunales siéntate por favor ¿quieres un cafecito? no gracias he tomado mucho ¿y cómo te fue? ¿cómo va lo de Lucho? bueno las cosas van bien encaminadas se puede decir que el día de hoy ha sido productivo ay Patricia ojalá sea cierto ojalá se arreglen rápido todos estos problemas tranquila se van a arreglar tengo muchas ganas de verlo libre aunque ya no quiera saber nada de mí creo que tú estás bien enamorada de Lucho ¿no? ¿ustedes pensaban casarse? mira Patricia yo creo que ya no vale la pena revivir esos recuerdos después de todo lo que ha pasado ya nada puede ser como antes pero a pesar de todo lo que ha pasado tú no puedes olvidarlo ¿verdad? pero tengo que hacerlo Patricia por ahora no puedo dejar de pensar en él porque yo sé que él es inocente y quiero que salga que quede libre después tendré que resignarme ya han pasado demasiadas cosas ¿él él te ha dicho algo de mí? ¿recuerda que él no tiene idea de nuestra amistad? sí, claro él no tiene por qué estar hablando de mí ay mira Patricia estoy hablando con don Crisanto y me dijo algunas cosas que yo creo que tú debes saber ¿sí? ¿qué tipo de cosas? bueno en principio don Crisanto me dijo que el atentado no era contra mi tío era contra ti ¿verdad? eso es lo que piensa don Crisanto ¿y tú qué piensas? ay no sé Patricia ¿quién puede tener motivos para matarme? ¿y cómo llegó don Crisanto a esa conclusión de que el atentado podía ser contra ti? bueno le llamó la atención la insistencia de Álvarez de que yo manejara el avión de mi tío ¿entonces? bueno hablamos con Álvarez y él nos dio razones de peso aparentemente no hay nada extraño en eso ay Patricia yo no le veo salida a esto cálmate ten confianza Manuela todo va a salir bien ojalá ojalá yo pudiera tener tu confianza pues la tienes que tener porque ahora más que nunca yo estoy decidida a sacar a Lucho de la cárcel ya estoy demasiado involucrada en todo eso y personalmente quiero ver a Lucho libre totalmente libre de la cárcel de la cárcel ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas, nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable, es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí Yo renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo en ti No renunciaré a tu piel, a la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo Al sabor de tu boca no renunciaré A las horas contigo en tu lecho, en tu cuerpo, en tu amor A la vida no renunciaré No renunciaré a tu amor, a tu amor